circulando en las redes sociales la lamentable noticia donde dice el ex esposo de la lisa alegría es apresado en su residencia con diferentes tipos de drogas sintéticas dice aquí el ex esposo de la trida lisa alegría manuel álvarez fue apresado en su residencia de los cerros de gurabo en santiago con diferentes tipos de drogas sintéticas incluyendo éstasis browning chocolatines gomitas chupables cocaína y cigarro y cigarrillos electrónicos con líquidos psicoactivos álvarez está detenido en la fortaleza salud de santiago luego de haber sido arrestado en un allanamiento de esa institución o sea aquí aquí recae el caso de que no